El Frente de los Derechos Humanos Civiles recibió autorización para una manifestación el próximo domingo 8, mientras la jefa ejecutiva hongkonesa, Carrie Lam, superó una moción para removerla del cargo. El Frente conmemorará en la marcha el Día de los Derechos Humanos, fechado para el martes 10, que a nivel internacional tiene como lema este año, Jóvenes por los Derechos Humanos. La agrupación recibió permiso para recorrer la zona central hongkonesa a partir de las 15 horas y hasta las 22 horas locales. La policía de esta región administrativa especial de China condicionó el permiso, además del horario a que se observe el recorrido aprobado. Los contingentes deberán detenerse ante alguna amenaza a la seguridad pública y sin que puedan efectuarse colectas. No son las mejores condiciones, pero las aceptamos con la confianza de que se tratará de un evento pacífico, siempre y cuando la policía no haga provocaciones, dijo Jimmy Sham a nombre del Frente al South China Morning Post. El Consejo Legislativo hongkones rechazó este jueves la moción para remover como jefa ejecutiva a Lam, en una sesión donde seis legisladores pro-Beijing estuvieron ausentes. La moción fue presentada por el líder del Partido Cívico, quien explicó que Lam debe renunciar por su forma en que maneja su fracasado proyecto de ley de extradición, la cual mantiene a la ciudad en medio de la protesta social desde el pasado junio. Legisladores pro-Beijing, que ha dado su apoyo a Lam, cuestionaron la gestión de la jefa ejecutiva, pero al final votaron su mantención en el cargo a fin de evitar que crezca el caos, la inestabilidad y el vacío de poder.